Nos metemos de lleno en el rally, en la 46 edición del rally Isla Bonita en la isla de La Palma, trofeo SICAR. Vamos a meternos de lleno ya paso a paso de todo lo que dio en la isla de La Palma. Recuerden que dentro de un ratito daremos la última hora del volcán, como no puede ser de otra manera, esta empresa, este medio de comunicación está implicado con lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. Nos unimos a todo el dolor que tiene que estar pasando toda esa familia y a lo largo del programa, aunque sea un programa del motor, daremos la última hora de lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, porque ahí está nuestro canal también, nuestra televisión hermana, Canal 11 La Palma. Por supuesto que daremos información, pero nos metemos de lleno en el rally. Cristina tiene todos los datos de ello. ¿Qué sería de nosotros si naviera armas que nos unen por todo el archipiado canario cada vez que tenemos competición? Cada vez que vamos a La Palma o cualquier isla, siempre nos movemos con SICAR. En la isla de La Palma tenemos la suerte de pasar siempre por el chipichipi. Y como no, apartamento o así, San Antonio, donde nos quedamos. Y últimamente también CAR, Renta CAR, CAR 7 Islas, que también nos echa una manita importante con los furgones, con los coches en la isla de La Palma. Ténganlo en cuenta, CAR 7 Islas también. De inmediato nos metemos de lleno ya en la presentación, pero Cristina tiene todos los datos del rally preparados. Carlos David fue el ganador, fue el vencedor del rally, pero presentó su coche en su pueblo. Lo vamos a ver en un minuto. Antes tienes todos los datos, ¿verdad? Cosas del directo porque los tienes tú, me equivoqué de papel, así que pasa esa página. Te lo paso a ti, espera, vamos un momento a Punta Llanas. Vamos a Punta Llanas y ahora lo hago. No, sí, es rápido, está aquí. No, no, vamos a Punta Llanas. Vamos a Punta Llanas y tenemos todos los datos del rally. Pues vamos, vamos allá. Carlos David presentó su coche en su pueblo. El municipio de Punta Llanas, en la isla de La Palma, cuenta en su haber con muchos pilotos dentro del automovilismo. Uno de ellos es Carlos David García. La semana pasada, concretamente el viernes 17 de septiembre, previo al arranque de la 46 edición del rally La Palma, Isla Bonita, trofeos y carcar, Carlos David García quiso agradecer el apoyo recibido para poder participar en el rally, presentando su coche, un Fiat Abad 124, en el pueblo que lo ha visto crecer. Escuchemos a Víctor Guerra, alcalde del municipio de Punta Llanas, a quien se mostró agradecido y afortunado por tener buenos pilotos en su pueblo. De igual forma, quiso dar las gracias a Carlos David por haber expuesto el potente Fiat Abad 124 en su municipio. Agradecer a Carlos David García que esté hoy aquí en el municipio de Punta Llanas y desearle toda la suerte del mundo en esta edición, 46 edición de Rally La Bonita. Un puntallanero, parte con serias opciones, entonces darle, como decía, felicitarle y que tenga toda la suerte del mundo en el día de hoy. Punta Llanas colabora con David y con otros pilotos del municipio, colabora en la medida de sus posibilidades, entonces queremos seguir apoyando el mundo del deporte, el mundo de, en este caso del automovilismo, y nada, desearle toda la suerte del mundo. Gracias a Cronómetro Cero por estar aquí hoy en el municipio de Punta Llanas, también apoyando que David nos ha hecho esta visita y a presentar su coche en esta edición del 46 Rally Isla Bonita. Carlos David García, piloto palmero del municipio de Punta Llanas, quiso agradecer el gran apoyo recibido por parte de su pueblo para poder tener un coche de tan alto nivel como el Fiat Abad 124. Estamos aquí hoy previo al Rally Isla Bonita en el ayuntamiento de Punta Llanas, uno de nuestros principales patrocinadores de esta temporada y en el cual hemos expuesto el coche ante el público y presentado tanto con los habitantes del pueblo de Punta Llanas, con su alcalde, concejal de deportes y demás corporaciones. Estamos súper agradecidos, la verdad, previo al Rally nos hacía mucha ilusión traer el coche aquí, ya que es un coche que no es nuestro. Y bueno, desde aquí agradecerle a todo el ayuntamiento, a su alcalde, a su concejal de deportes, su concejala, las gracias. Y nada, espero estar a la altura y agradecerles una buena posición en el Rally y poderlo disfrutar mañana por la tarde junto a todos mis patrocinadores. Nada, y un saludo enorme a Cronómetro Cero y gracias por el apoyo prestado y nada, repito, intentaremos estar a la altura. Desde Cronómetro Cero queremos felicitar a Carlos David García por permitirnos disfrutar de este potente y precioso coche, el Fiat Abad 114. Además, queremos agradecerle la invitación realizada para que pudiésemos asistir a este acto de presentación en su municipio, Punta Llanas. Seguimos adelante, esto es Cronómetro Cero, nos metemos de lleno ya en el Rally Isla Bonita, en la isla de La Palma, Cristina tiene todos los datos, toda la información. Ahora sí lo tengo bien apuntadito por aquí. Fueron 59 los inscritos, 54 lo hacían en el apartado de velocidad, 5 en regularidad, todos tomaban la partida, hubieron 17 bajas, incluida la de Tim Domínguez y Daylos Rodríguez en regularidad y pues terminaron 42, 38 por un lado y 4 en regularidad. De esos 38, 4 habían en Super Rally. Muy bien, lo vemos todo en imágenes, comenzando con las propias verificaciones que muy temprano viajaba nuestro compañero José Antonio Trujillo a la isla de La Palma, bueno, la noche anterior con Naviera Arma para estar allí tempranito y vemos ya las primeras imágenes de las verificaciones de la rueda de prensa y la salida, la ceremonia de salida del Rally. Un rally viernes, 3 tramos cronometrados y 6 tramos el sábado. Lo vemos en imágenes, la 46 edición del Rally Isla Bonita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Se le hizo larga la noche a Fran Suárez. La verdad que aquí damos un abrazo por lo que hace y lo que nos regala el autobolismo. Dicen, le enganchó también a Fernando Cruz, el hermano de Enrique Cruz. Se esperaba un poquito más arriba, pero decía, estábamos en el parque de trabajo. Dicen, no puedo, no puedo con los palmeros. Tengo un coche superior, pero no puedo con ellos. Lo decía. Estaba reservándose para el fin de semana en el rally de terror el próximo fin de semana. En séptima posición terminaría Fernando Cruz junto a Cristian Jesús con el P208 Rally 4. Fran Santana y Pedro Quezada con el Opel Corsa no tenían suerte. También tenían sus problemas. Y como digo, terminaron el rally, pero ya no entraron en clasificación. Se reengancharon luego e hicieron un super rally. Ahí está el carrerón de inmediato, Fran. Un abrazo fuertísimo, Fran. Y ahora el que vemos, Kevin Remedio, junto con su novia Marta Fuentes, que estamos viendo la caravana en estos momentos. Pensaba que venía ya. Y ahí le vemos. El piloto de noticias de la temporada en la Isla de La Palma y más allá. Tremendo el resultado. Lo que hace con este coche. Estuvo luchando por el podio. Podía haber quedado tercer clasificado, pero al final fue cuarto, Cristina. Pues sí, fue cuarto, pero también muy merecido, porque lo luchó a más no poder. Como también lo hizo a José Pérez y Rubén Feliciano, que lo empeñó 106, que se irían finalmente hasta la sexta posición. ¿Qué carrera? Sí, Antonio Jesús Sánchez, que tenía el número 8 en la puerta, pero junto a Rubén Pérez con el Mitsubishi Evo 9, serían los segundos clasificados. Que incluso ganando tramos cronometrados. Felicidades, el coche era el de Víctor Tergado. Ganaron concretamente dos. Dos tramos. Vemos a Diego Rodríguez, que lo hizo fenomenal, que estaba súper contento con teco de copiloto y con un coche espectacular, el Lotus. El Lotus, además muy bonito, que siempre llama mucho la atención. Jonathan Benjamín, Jonathan Morales y Rayco Hernández con Renault Clio Sport. Pues sí, fue una pena porque... Fíjate, con todo lo que perdieron ahí, fíjate tú. A muchos les pasó y es que esa curva, la verdad que... Sí. Tiene su aquel, como quien dice, ese cruce. Jonathan con Rayco que iban cuartos clasificados cuando tuvieron que retirarse por un problema mecánico. Efectivamente, finalmente se retiraban. Un abrazo para ellos. El número 11, Carlos Alexis Martín y María Itaiza Rodríguez, con Edonda Integra Taypr, serían los quintos clasificados de este rally. Aitor Morales y Pablo García con el BMW M3. Guapísimo el coche, felicidades, Aitor. No se movían, en el puesto 2 se terminaron. Pues felicidades, como digo, para él. Nos metemos ahora en el que fue noticia, Cristina, que golpe de Joel Triana, que había hecho una carrera extraordinaria en la noche, pero Dios, problema que le dieron un golpe fuertísimo, porque creo que era alquilado y al final tuvieron que retirarse, pero están bien, tanto uno como otro. Le mandamos un abrazo de aquí. Joel y Naucés Salcedo con el CPU 208 Rally 2. El número 15, Javier Alonso y Maite González con el Citroën C2 R2, pues también fue otro de los 17 retirados que tuvo este rally, 16 en concreto en el apartado de velocidad. Y al 16 estamos viendo ya, Feliz David Alonso y Rubén Antonio Fumero con el Citroën Saxo VTS, que serían los novenos clasificados. Me decía, Feliz David, no puedo más, Silvio, no puedo más. Pero bueno, al final meterse entre los 10 primeros ya era una buena carrera para él. Es que los pilotos locales palmeros van muy rápido, con el coche número 17, Cristina. Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez con el Citroën C2 GT, pues como bien tenía el número 17 en la puerta y se metieron dentro de los 10 primeros, justo en el puesto número 10. Un paseíto se dio para allá, David y Beatriz. La gente los quiere, les gusta el espectáculo, los domina. Felicidades también, chicos. El puesto 24 para David Martín y Beatriz Rodríguez con el BMW. Francisco Javier Tavares y Francisco Javier Plasencia con el 4Score Cosworth. No tendrían mucha suerte, porque se habían retirado. El número 20, el gran Manuel Rodríguez y Luis Mariano Barba con el Mitsubishi Evo 6, que terminarían finalmente vigésimo octavo. Felicidades también para don Manuel, alegre y contento. No terminó el coche número 21 de Eduardo Montesino. Qué pena con Davinia Lorenzo de Copiloto. Sí, tampoco lograrían terminar. Una pena con ese Peugeot bonito, Peugeot 106. Un abrazo también para ellos desde aquí. Y estos los menos que gastan, porque es 10. El número 22, Víctor Fernández y Pablo Ignacio Fernández, con el Volkswagen Polo TDI, seguirían hasta el puesto número 11. Felicidades para él. Y Pablo, que te recuperes de la pierna. Qué buena carrera, Víctor Acosta, el que estamos viendo ahora, con el Ape Adán, que quedó súper contento con el niño en el podio. Fotografía, Víctor. Compartimos un ratito con él en el hotel. Un abrazo, Víctor. Quedó el 15 de la General, con Jonás Hernández de Copiloto. Además, fue muy gracioso el momento del niño, que le dejaron como un momentito solo encima del coche y echó una risa bastante graciosa. Mira, permíteme, es que recibimos de nuevo, sí, sí, a Francisco José Santos, después de algún tiempo vuelve a la competición, con Gonzalo Cruz de Copiloto, con el Toyota Yaris. Felicidades, quedaron en el puesto 13 de la General. Y David Pais y Carlos Adán Pais con el Honda Civic, VTI, no tendrían suerte. El número 25 era otro de los retirados. Otro de los ondas que estamos viendo, el que vamos a ver ahora, el de Diego Bello y de Aydami Día. Es el que vemos, el número 26, que quedaron en el puesto 19. Después de nueve tramos prometados, tanto el viernes como el sábado. Eso está volviendo el tramo de la vuelta. Qué bonita se aprueba, tanto para arriba como para abajo. Sí, tres tramos tenían lugar en la tarde-noche del viernes y el resto, los seis, pues, en el día del sábado. El número 27, al igual que el 28, en primer lugar, Daniel Pérez y Douglas José Barris con el Seas León Cupra. Y el 28, Israel Cairoj y Seben Espósito con el Peugeot 206XS, no lograrían terminar. Era otro de los 17 retirados, como digo, que tuvo este rally. Ya viste a Daniel, hablaste a Daniel, porque estamos viendo el Megán. ¿Sí? No, el 29, Daniel Hernández y Eduardo Aguin, con el Honda Civic Type-R, irían hasta el puesto número 20, de la posición de la clasificación general, perdón. Y con el Renault Megán, José Iván Pérez y Guillermo Vargas, se irían hasta el puesto número 23. Cristina sigue con los coches, gracias de aquí a Sicara, a Javier Armas, al Chipichipi, apartamento Oasis, San Antonio, a Car 7, Renta Car en la isla de La Palma, y cómo no, al Hotel H10, iba a decir, siempre cuesta salir, ¿no? Está aburriente playa. Otro de los retirados, Jacob Domínguez y César Calero con el Renault Megán Coupé, no lograron terminar. Sí lo hacían Eduardo Hernández y David Hernández, y David Hernán Cómes con el Citroën Saxo, irían hasta el puesto número 18. En el puesto 29 terminarían Tomás Felipe y Manuel Jesús Felipe con el Opel Cade. Más contento de todas las facuas. Sí, sí. Sí, sí, eso iba a decir. El número 25, creo que lo vimos, ya el Cáceres y Yanet Antunes, que también estaba muy contenta con el P205 Rally. Serían hasta el puesto, como digo, 25, tenían el 34 en la puerta. Seguimos, hemos visto a Carlos David, que hicieron un rally extraordinario de principio a fin, y luego ya remontando el propio Nico Medes Pérez. Fran lo decía en la rueda de prensa, tengo que estar el próximo fin de semana en Terror, estoy jugándome más el provincial que luchar por el insular de La Palma, que no estoy en él. Y decía Fernando Cruz, no puedo con los palmeros, no puedo. Es que el nivel de Kevin y de ayer se fue brutal el fin de semana. Recuerde, estamos gracias a Naviera Armas, a Sicar en Canarias, al Chipichipi, apartamento Oasis San Antonio. Se los recomiendo, cómo no, en la isla de La Palma. Ahí está, el que fue para mí noticia del rally, jugándose el tercer puesto. Se pusieron una penalización que quedó en la duda, esa penalización por salir por adelanto. Y para ellos igual, qué pena que no tengamos por lo vento, era otra lucha de la que teníamos en la isla de La Palma. Si va usted a la isla de La Palma, le recomiendo apartamento Oasis San Antonio, en Los Cancajos, y para moverse con Naviera Armas, y comer en La Palma, el Chipichipi. Seguimos con más mensajes que nos llegan a través también del Facebook. José Ramón Parrilla dice, buena noche desde Lanzarote, y muchas felicidades hoy por dos motivos, programa y ese cumple de Cipri. Muchos ánimos para la isla de La Palma. Javier Montero también dice, muchos ánimos para la isla de La Palma. Dulley Pérez, buenas tardes. Dice, desde Venezuela, con mi corazón y mis pensamientos en La Palma. Hoy no he sabido nada de los sucesos ocurridos. Por favor, ¿me pueden decir algo? Pues en breve, daremos la última hora, porque ese volcán sigue todavía en erupción. Seguimos viendo el Lotus que hace disfrutar a la gente, y el vehículo que más fotografía se hace, yo creo. No sé si ya salimos con el 34, Cristina. No, estamos viendo todavía el 10. Qué pena, qué pena, qué pena que tuvieran que retirarse, iban cuartos clasificados. Lo de Jonathan es una pena, de verdad. Al final no sabían exactamente lo que era. Ahora sí estamos ya con el Peugeot, creo, ¿no? Sí, allá el Cáceres y Enet Antunes con el Peugeot 105 Rally, que como digo, terminarían finalmente en el puesto número 25 de la clasificación general. El 35, Lorenzo Fortuny y Ricardo Díaz con el Opel Adam, se irían hasta la posición número 27. Y 10 puestos más arriba, en el 17, terminarían Isaac, Oramagita, Eli González de Vera, con el Renault Clifor. Cada uno de los participantes tiene un huequito aquí en la televisión del motor de Canarias. Esto es Cronómetro Cero, cumpliendo 27 años en televisión. Estuvimos en el Rally Isla Bonita, cuatro equipos de Cronómetro Cero, cuatro cámaras de Cronómetro Cero, grabando este trabajo para ustedes. El número 37, Daniel Denny Fernández y Antonio Polo, con el Toyota Starlet, se irían finalmente hasta el puesto número 32 de la clasificación general. El 38, Borja Reglado y Ale Cairos con el Toyota Starlet. No terminaban, bueno, sí terminaban en Rally, pero ya en Super Rally, porque tuvieron ahí un par de tramos que no hicieron y finalmente se reenganchaban y lograban terminar el Rally, como digo. Los Toyotas que siguen funcionando por todo el archipiado canario, estamos mezclando cada una de ellas, pero vemos ahora el Golf del amigo Aníbal. Aníbal Díaz y Julian Lorenzo con el Volkswagen Golf GTI, que se irían hasta el puesto 30. Después de un tramo prometrado, buen trabajo, felicidades a la escudería La Palma Isla Bonita, quieren ser ellos los del regional el próximo año, porque están poniendo todo en el asador. El participante o los participantes, el número 40, Luis David Hernández y Braulio José Álvarez con el Volkswagen Golf GTI, y el 41, Alexander Melián y José Ángel Carballo con el Toyota Yari, pues eran otro de los retirados, no lograban terminar esta 46 división del Rally La Palma Isla Bonita. El número 42, Ayrán Martín y Feliz Honorio Hernández con el Nissan Micra, serían los 31. decimos primero, en el puesto 31 de la clasificación general. Todos los inscritos tienen ese ratito de televisión aquí con Crerómetro Cero, desde hace, como decimos, 27 años. Dentro de un momentito le daremos la última hora de la isla de La Palma también, porque somos servicios informativos, somos una televisión que estamos en La Palma, Canal 11 y Canal 4, y además también Gran Canaria Televisión y Biosfera Televisión, todos unidos. Carlos David García Iván Bonilla, mira qué casualidad, mismo nombre, con el Peugeot 206 XS, pues terminarían también en Super Rally, se reengancharían. El número 44, José Miguel Ayek y Tomás Pérez con el Suzuki Swift Sport, se irían hasta el puesto número 33 de la clasificación general. Hemos ido mezclando cada uno de los tramos que me trajo, nos llamó la atención este coche, el Mazda R8, qué bonito también, Rx8. Rx8, sí, de José Galán y Jesús Galán Hernández. Padre, hijo, hijo y padre. Se irían hasta el puesto 34. Enseguida llegan los tuyos, los que te gustan, la regularidad, pero estamos viendo de inmediato el Citroën en Saxo de Alejandro Afonso y Alberto León Brito. También me gustan los de velocidades, además sobre todo el de antes, el Peugeot 206, que ese era mi coche. Alejandro Afonso y Alberto León con el Citroën en Saxo, otro de los que se reengancharían finalmente y terminarían en Super Rally. El número 47, entramos ya en el apartado de promoción, Daniel Medina y Mariela Candelario con el Honda Civic. Se irían hasta el puesto 14 de la clasificación general y serían los vencedores del apartado de promoción. El 48, Antonio Santana y Tamir Rodríguez con el Citroën en Saxo eran otro de los retirados. Un abrazo también fuerte para ellos. El 49, Iker Álvarez y Aitana Díaz con el Peugeot 106 Rally serían los segundos clasificados del apartado de promoción y en el puesto 21 terminarían en la clasificación general. Llevan el promoción de Naviera Armas, que lo llevan en el parabrisa. Naviera Armas de promoción. El 50, qué pena con este vehículo porque qué carrera estaba haciendo. Se hubiera metido entre los 10 primeros. Sí, iba en el noveno cuando se retiraba, tuvo el problema ese. Hasta en un tramo quedó, en un tramo hizo un tercer puesto. O sea que, una pena para ellos, para Dios Almeida y Sebastián Zui García con el Honda Civic y felicidades porque iban haciendo una grandísima carrera. El 51, José Luis Rodríguez y Roberto Martín con el Renault Clio Sports se irían hasta el puesto 26 de la clasificación general y cuartos dentro del apartado de promoción. No terminó Adair, que estamos viendo. No, Adair Rodríguez y Álvaro León con el Peugeot 205 Rally sería otro de los retirados, al igual que Cristian y Pedro Marcelo Pérez con el Toyota Starlet, el número 53, que era otro de los retirados. Pero le vemos, aunque se retiren. Y ahora el Citroën Saxo que tiene venido es el de Sergio Rodríguez. Sí, y vino Sergio Rodríguez y Carlos Hernández, ya lo vemos, y se irían hasta el puesto 22 de la clasificación general y serían los terceros dentro del apartado de promoción. Un montón de promoción se retiraron, ¿eh? Sí, muchísimo. El 55, el último en velocidad, José Manuel García y Luis Manuel García con el Honda Civic, pues era otro de esos 17 retirados que tuvo este rally, como digo. El coche que tanta historia tiene, uno de los más historias del rally fue ese coche que tenemos ahí en la mano de Carlos Apri y ahora en la familia de este joven piloto que su padre también lo llevó por toda Canaria, pero hablamos de Adrián Bravo y Jorge García que fueron los primeros clasificados con el Mitsubishi Lancer. Con un proceso Mitsubishi Lancer Turbo que fueron los primeros clasificados dentro del apartado de regularidad Supersport. Tim Domínguez y Daylos Rodríguez con el BMW E21 se retiraban, tenían ahí un golpito y la verdad que no pudieron terminar, pero terminaron, estaban bien, tanto piloto como copiloto estaban bien. Wilfredo Pérez y Raúl Sánchez con el PY205 Rally serían los segundos clasificados dentro del apartado de regularidad Supersport y si nos metemos ya en la regularidad Sport, en la media baja, Sandra Armeño y Pedro Jesús Perdigón con el BMW serían los primeros clasificados y con el 205, Anselmo Alonso y Gara Alonso con el SEA Ibiza serían los segundos clasificados dentro del apartado de regularidad Sport. Repetimos la clasificación general final después de nueve tramos remetrados. Cristina, si te parece antes de marcharnos con las declaraciones y con la entrega de trofeos. Pues el podio en tercer lugar Nicomedes Pérez y Jorge Lorenzo con el 4Score Cosmo, en segundo lugar Antonio Jesús Sánchez y Rubel Pérez con el Mitsubishi Evo 9 y los flamantes vencedores Carlos David García y Jordi Díaz con el Fiat Avar 124. El apartado de promoción como habíamos dicho, en tercer lugar Sergio Rodríguez y Carlos Hernández con el Citroën Saxo, en segundo lugar Iker Álvarez y Aitana Díaz con el Peugeot 106 Rally y los vencedores dentro de la promoción Naviera Arma, Daniel Medina y Mariela Candelario con el Honda Civic. Perdona, pero dime quién quedó cuarto, cuarto de la general, quién quedó, quédense con este nombre. Kevin Remedio y Marta Fuentes. Quédense con ese nombre. Nos quedamos con ellos. Regularidad, pues ya lo decimos, lo repetimos rápidamente. Anselmo Alonso y Gara Alonso fueron los segundos clasificados dentro de la regularidad Sport. Vencían Sandra Armeño y Pedro Jesús Perdigón. Si subimos un escalón a la regularidad Super Sport, los segundos clasificados Wilfredo Pérez y Raúl Sánchez y los vencedores Adrián Bravo y Jorge Garce. Y un abrazo para Tim y Dailo que no tuvieron suerte y tenían ese golpito como digo, pero que estaban muy bien. Ya que vemos esas imágenes el único hinchazo por decirlo de una manera fue el refueling. No nos gustó dentro de la carretera, la valla, pasaban coches por decir algo mal. El resto fenomenal pero el refueling ya metieron la pata creo hace dos años e igual se equivocaron ahí mira el coche medio metido en la propia carretera. Sí, porque era peligroso además se coincidía con la salida del hotel también venía el tráfico propio de la isla de La Palma de esa zona y pues bueno y además era complicado porque estaban repostando el coche. El resto. Bueno, pues ahí estuvimos también con ellos y por supuesto viviéndolo y disfrutándolo. Desde aquí nuestro agradecimiento a Sicar en Canarias Naviera Armas sin la familia Cabrera Medina no podríamos hacer lo que hacemos porque nos movemos con los coches de Sicar no podríamos movernos sin Naviera Armas cada vez que vamos a alguna isla tenemos nuestros enlaces en la isla de La Palma si usted quiere descansar y quedarse en un sitio agradable se lo recomendamos apartamento Oasis San Antonio en Los Cancajos 5 minutos del aeropuerto y 5 minutos del muelle el mejor sitio las piscinas al compañero José Antonio Trujillo casi no graba las verificaciones el viernes se dio por hace un bañito y se durmió en la piscina casi no llega a la salida del baño además lo tiene puesto como que se santigua el baile se bautiza como digo no se santigua se bautiza ahí en la piscina alucinante las instalaciones de Oasis San Antonio titula del hotel que me quedo yo siempre con el Costa Salinas que estuve quedándome ahí 15 años y que digo del hotel que el hotel es inmejorable el HD Estaburiente Playa en la magnífica zona de Los Cancajos tienen todo a mano y además entrar y ver esa vegetación eso es espectacular yo no salgo de ahí sin sacar una foto y el bufé eso iba a decir porque el bufé se las trae pero la verdad el atendimiento es espectacular así que tanto los apartamentos Oasis San Antonio como el hotel HD Estaburiente Playa cualquiera de los dos es un lugar bastante recomendable en la zona de Los Cancajos en la isla de La Palma pues seguimos ahí en tu isla en la isla de La Palma vámonos a la entrega de trofeos y antes un detalle precioso que bonito Cristina le salieron las lágrimas no sé si lo está esperando o no aunque el anillo ya lo tiene no esperándolo no porque en ese momento ya lo viví ya lo vivió pero una cosa preciosa le salieron las lágrimas se emocionaba uno con lo que ocurrió antes de la entrega de trofeos ah usted no estuvo allí pero estuvo cronómetro cero es como si usted estuviese sus ojos están donde usted quería estar miren lo que pasó antes de la entrega de trofeos en el rally y la bonita que pasará la historia para esta bonita pareja véanlo ¡Gracias! Una vez más el mundo del motor nos deja momentos únicos e inolvidables sobre la rampa de un rally en esta ocasión ha sido en La Palma donde una vez finalizada la 46 edición del rally La Palma Isla Bonita Trofeos y Car todos los allí presentes fuimos testigos de un emotivo momento Jordi Díaz copiloto de Carlos David García tras celebrar la victoria del rally pedía el micrófono al speaker para compartir con todos la pedida de mano de su novia Itaiza Escuchemos a la feliz pareja Jordi y Itaiza ¿Le dijiste que sí o que no? Después de haberme mojado le dije que no No, no, no No, no No, no No, que sí, que sí Qué bonito, no Sí, la verdad que sí Mira, todavía estoy temblando Nada, que lo quiero mucho y que espero que sean muchos rallies más Desde Cronómetro Cero queremos darle la enhorabuena por el compromiso y agradecerles por querer compartir con el automovilismo canario un momento tan personal tan bonito y tan emotivo como el que pudimos vivir el pasado sábado en la rampa del rally La Palma y La Bonita Felicidades Fue un muy buen año está saliendo todo a pedir de boca el rally salimos fuerte desde ayer viernes nos salió bien la noche porque teníamos una buena renta las hemos ido desificando hasta un pequeño problema hemos tenido con una salida nos hemos adelantado un poco según la organización y a ese nos ha escapado el podio pero bueno aún así felices por lo que hemos hecho creo que ha estado bastante bien y seguimos la lucha por el campeonato Me acuerdo de toda la familia que está ahí detrás apoyando y sobre todo de mi novio que es el mejor piloto que tengo y nada contenta por terminar el rally pero claro no puedo dejar de estar disgustada por lo que nos pasó pero bueno así es son las carreras y es lo que nos toca anoche anoche yo no me lo creía la verdad que se nos dio bastante bien y no fue ir a lo loco la verdad fuimos bastante tranquilos y con muchísimo margen anoche nos fuimos a la cama con muy mal sabor de boca ni por el asombro pensaba hoy de quedar tercero hemos corrido hoy al sprint se lo di esta mañana a mi asistencia le digo voy a salir al sprint y vamos a ver que pasa y creo que fuimos hemos demostrado que en las vueltas le fuimos bajando poquito poquito pero cada pasada la mejoramos es muy difícil muy difícil luchar con esta sangre nueva porque esto van como van como moto y yo ya pues hasta las edades no tengo nada que demostrar a nadie pero hemos disfrutado nosotros hemos comprado recientemente este coche y bueno está claro que es un coche ganador tenemos mucha gente muy buena al lado de nosotros pero hay que como quien dice llevarlo entre la carretera controlar mucho la cabeza y creo que anoche hemos dado un pasito a una mejoría que hemos hoy desde el mediodía hemos controlado a Carlos David sabíamos que no lo cogíamos desde el tramo segundo tramo de la vuelta que no no llegábamos un piloto rápido de La Palma y le di las felicidades y bueno nosotros hemos conservado el de atrás todo el rato conservar la mecánica y creo que que ahí donde un poquito destacamos teniendo la cabeza fría para poder atacar si la verdad que que no tengo palabras sino emoción y agradecimiento a toda la gente que durante todo este tiempo ha confiado en mí y nada estoy aquí emocionado hemos ganado el rally después de tanto trabajo y nada gracias a todo el mundo y creo que los aficionados habrán disfrutado de lo que he podido dar en la carretera y bueno a ustedes a los medios a mi familia y nada gracias no tengo palabras que pueda describir yo llevo 18 años en este deporte Carlos llega a 22 y después yo 18 años y el 22 para conseguir una victoria en asfalto creo que dice bastante y bueno creo que hoy los últimos kilómetros he sufrido como jamás en la vida en un rally pero vamos súper súper contento sí la verdad que no sé hemos compenetrado bien desde el principio y bueno siempre aunque a veces peleamos dentro del coche como todas las parejas pero genial con Carlos de verdad que no puedo decir nada para mí es uno de los mejores pilotos y súper contento de verdad y y ¡Gracias por ver el video! A la escudería La Palma y La Bonita que este fin de semana el automobilismo de La Palma ha crecido mucho, se lo han puesto muy difícil para el rally sendero de La Palma. ¿Qué pasará el próximo año? ¿Qué prueba será del regional, sendero y La Bonita? ¿Serán los dos? No lo sabemos, nosotros no tenemos esa palabra, pero sí hemos trabajado cómodamente en los dos rallies, en el sendero y en el rally La Bonita. Y seguiremos trabajando por ustedes, palmeros, que saben que llevamos 37 años acudiendo a la Isla de La Palma a todas las competiciones, primero con la radio y estos últimos años solo con la tele. Enseguida estamos con las imágenes de los ganadores, de Carlos y de Jordi, el esfuerzo que ha hecho Carlos para tener ese coche aquí en Canarias y para tenerlo para el rally Las Canarias en noviembre. Cristina, ¿algún detalle más o vamos con lo que se merecen los ganadores? Nada, simplemente eso, que mandar también un abrazo fuerte. Comentaba en los rallies que seguimos trabajando por ello, pero ahora mismo la prioridad es el volcán y hay que ver qué pasará, cómo acabará todo cuando esto haya pasado. Y ya el automovilismo, La Palma ahora mismo acaba de pasar a un segundo plano porque la verdad que lo primero es la seguridad de toda esa gente que está afectada por el volcán, que sí que no es toda la isla, pero los que están afectados lo están pasando bastante mal. Pero me quedo con una foto, con una frase que decía Mándolo Gil de Llano del Moro, dice, a todos nos encanta el automovilismo y todos somos La Palma. Muchos ánimos también para esos palmeros. Claro que sí. En dos minutos le hablamos la última hora con imágenes recién llegadas también de los compañeros de Canal 11 en la isla de La Palma y le damos la última hora. Pero Carlos, ¿cómo te felicitamos nosotros? Carlos, David, por el esfuerzo y a las empresas que colaboran contigo, los patrocinadores y a Jordi. Qué bonito el detalle con su novia. ¿Cómo le damos las gracias y las felicidades? Pues con imágenes. Gracias. 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 lights say a i azúcar 2 a los apartamentos así santa antonio situados en la zona de los cancajos en la isla de la palmas se han convertido en el lugar ideal para disfrutar de tus vacaciones en la isla bonita unas magníficas instalaciones que te ofrecerán tranquilidad relajación y un atendimiento inmejorable donde podrás desconectar de tu rutina diaria para volver a conectar con la vida vive como sueñas en la isla de la palma y es realidad lo que siempre tenías pensado apartamento oasis san antonio a 10 minutos en coche del aeropuerto y a 10 minutos del muelle de santa cruz de la palma no lo pienses más y reserva ya tus vacaciones para este verano en apartamento oasis san antonio en los cancajos en la isla de la palma escuchemos a su directora raquel rebollo morea el asís san antonio es un complejo arquitectónico tradicional canario compuesto por 68 apartamentos estándar y vista mar algunos de ellos ya hemos reformado en este tiempo de pandemia podrán realizar sus reservas a través de nuestra web www oasis y o medio san antonio puntocom dentro de nuestros servicios contamos con wifi en zonas y áreas comunes mini golf para los más pequeños de cinco hoyos mini badminton también para ellos también contamos con una recepción no abierta 24 horas y tenemos que contamos también con suplementos de desayuno y media pensión para que quiera disfrutar de un servicio más completo deseamos que le haya gustado nuestro complejo y esperamos verlos muy pronto disfrutando primero de esta maravillosa isla de la palma y después en nuestras instalaciones un placer y hasta pronto chau